Te fuiste, sin avisar un día tú te fuiste Y no entiendo por qué decidiste Dejarme a un lado así como así Pensaste que yo nunca podría superarte Lo lamento pero te equivocaste Y ahora viene en busca de mí No, no te quiero ver Ya te superé, no perdonaré No, no te quiero ver Ya te superé, no perdonaré Y ahora entiendo que no todo se trata de ti He buscado el camino para ser feliz Miro al cielo y agradezco a Dios por el vivir Por mostrarme que ahora estoy mejor sin ti Te fuiste, me dejaste a un lado solo y triste Y ahora vuelves que te arrepentiste Que lo siento que te redimiste Y siento que quizá no era el momento De aferrarme a malos sentimientos Y ahora vivo mi vida feliz No, no te quiero ver No, no te quiero ver Ya te superé, no perdonaré Y ahora vivo mi vida feliz Y ahora vivo mi vida feliz Te entregué todo sin condición Y al contrario tú me pagas con traición Fueron muchas noches que por ti lloré Preguntándole a la luna en que fallé Si el amor no pudo entonces que lo que Un laberinto sin salir a travesé Buscando la manera pa' poderte olvidar Cada paso que avanzo tú te alejas más Te fuiste Sin avisar el tiempo te fuiste Y no entiendo por qué existes Déjame hablar así como así Te fuiste entonces Ya no regreses más Mientras en mi cuarto yo estaba solo y triste En esta oscura habitación En esta oscura habitación En esta oscura habitación En esta oscura habitación Yeah, yeah Sí te dice, yo me guapa Y en los controles Id o salte Chí gritos os he yes One, 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 втор, One Ahí me intentó los controles Gershk Alvarez Gershk Alvarez ¿Quién más? Javier Estal...